Señora Gamarra, cada día es una oportunidad para que cada uno demuestre a qué principios y a qué público responde. Concretamente, usted ha tenido una oportunidad hoy aquí de desmarcarse de las palabras del señor Milley, que dijo que la justicia social era una aberración y una monstruosidad. Señoría, y no se le escucha al Partido Popular y al señor Feijó, ni una palabra vaya a ser, señor Feijó, que se vaya a mosquear la señora Ayuso, que a usted le preocupa. Le preocupa tanto. Mire, señora Gamarra, tienen una nueva oportunidad porque todas las medidas que traemos, ustedes la votan en contra. Ayer mismo, este Gobierno impulsó un decreto ley para acompañar a las familias y al tejido productivo para superar la situación derivada de la crisis ucrania. ¿Le parece a usted, señora Gamarra, que es igualdad y justicia social que se baje el IVA de los alimentos para que efectivamente la sexta de la compra sea más barata? ¿Van a votar a favor de la bajada del IVA de los alimentos? ¿Le parece a usted que la bajada del IRPF para que queden exentas las rentas que cobran el SMI es igualdad y es justicia social? ¿Van a votar ustedes en contra de que efectivamente se baje el IRPF al conjunto de la clase media y trabajadora más de cinco millones de contribuyentes? ¿Van ustedes a votar en contra de que los empleados públicos tengan un salario actualizado al 2% o tampoco creen ustedes la igualdad en el seno de la Administración Pública? Señora Gamarra, no se trata de discursos, se trata de los hechos políticos que cada uno protagonizamos. Ustedes, permanentemente en contra de la mayoría social, bajando los impuestos al 0,2% de la población con más poder adquisitivo en toda España, nosotros trabajando para la mayoría social, para la clase media, para la clase trabajadora, intentando acompañar hogares y al tejido productivo. Ahí está la diferencia.